El encuentro más esperado era el de Belén Esteban y Olvido Hormigos y no se hizo esperar. Minuto 1 y enfrentamiento en la casa. Llegaban con las cosas muy claras tras el enfrentamiento previo a través de las redes sociales y de mensajes en Sálvame. Si me busca me va a encontrar, sentenciaba Olvido Hormigos antes de entrar pero en la casa ha querido explicarle a Belén Esteban porque dijo eso de todo contra Belén Esteban. Antes de entrar en la casa de Gran Irmán V.I.P. Olvido Hormigos y Belén Esteban calentaron su llegada al reality con un sonado enfrentamiento. Creo que con Olvido voy a tener mis más y mis menos, había comentado Belén tras hacerme público un mensaje de Whatsapp de Olvido en el que aseguraba que todo contra Belén. Prefiero que hayas entrado después que yo porque no sabía como iba a reaccionar yo, ha sido el recibimiento de Belén Esteban a Olvido Hormigos. He venido super feliz, quiero disfrutar de la experiencia y no tengo nada en tu contra, no nos conocemos, le ha contestado a la exconfejala de los Yevenes que pretendía enterrar rápidamente el hacha de guerra. En el vídeo de presentación, ambas ya exponían sus posturas pero al llegar a la casa, Olvido dio un paso atrás. No le tengo ningún miedo y jamás la he juzgado. Ella se atreve a juzgarme a mí es lo que más me duele, decía Olvido en su vídeo. Sin embargo, nada más llegar a Guadelix ha querido dejar claro a Belén que nunca tuvo mala intención. En una tensa conversación, la exconfejala ha intentado explicarle a la de San Blas que no tiene nada en contra suyo. Eso lo puse en el grupo de WhatsApp. Sé que está lida dentro del grupo y si lo hubiese dicho con mala intención no lo hubiera puesto ahí. Era una broma. La intención y el tono darán malos. Belén, de ti, no he dicho nada. ¿Realmente te ha hecho algo daño? Belén no se lo ha puesto tan fácil. Sí, dista a entender que todo contra Belén. El concurso empieza ahora y me ha molestado que digas eso antes de entrar. No soy nadie para dar lecciones de vida a nadie, ha soltado la princesa del pueblo. Para rematar, Jordi González les ha explicado que serían rivales porque cada una de ellas iba a capitanear un equipo dentro de la casa. Lo que aún no sabían en ese momento es que una sería sirviente y la otra señora.